Mirando nuestro Perú Así es mi provincia de Payasca La Cabamba Es un hermoso distrito de la provincia de Payasca en el departamento de Anca Su nombre deriva del término Laja Pampa Que significaría Pampa, plana, sin nariz, ñata En su territorio se encuentran los pueblos pre-incas de Cucullo, Muach, Cuirosh, Yucamaca y Caviña Que tendrían la influencia de la cultura Payas En la época incaica se erigieron dos pueblos importantes Yanacancha y Chonda Durante el paso de los españoles existe la tradición que sus habitantes fueron obligados a trabajos forzados En las minas de oro y plata de Cuquillo y Pampa Chica Se registra como fecha de fundación el año 1625 Con el nombre de San Antonio de la Cabamba Por Don Juan Blas Cabeza de Vaca Natural de Cádiz En la República, el 9 de enero Pasa a pertenecer al Cabildo de Conchucos Hasta 1864 Año en que sus tierras son anexadas al distrito de Payasca Durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche La Cabamba se queda como distrito por la ley número 9619 Del 3 de octubre de 1942 Este hermoso distrito se ubica en la parte norte de la provincia de Payasca A 3.346 metros sobre el nivel del mar Su fiesta principal es la de San Antonio de Padua El 13 de junio Con expresiones de su rico folclor Entre ellas la danza de los turcos Sus pobladores se dedican a la agricultura y crianza de ganado lanar y balpacuno Tiene como atractivos turísticos Las regias cataratas de Chorro Grande Cuyas aguas tienen una caída de más de 60 metros de altura La cascada de Pacha Así como los retos arqueológicos de Ingabungo La posada del Inca Cabiña de enorme valor histórico Y turístico El paraje de Adamalca Donde apareció San Antonio de Padua Vamos a ver la cabambinita ingrata Escucha lo que te voy a decir La cabamba y Payasca Que hermoso es mi terruño Donde se canta y se baila En la gran fiesta de junio Donde se canta y se baila En la gran fiesta de junio En un brazo una tauquinita En otro una cabanista Son costumbres de mi tierra Alegría del corazón Son costumbres de mi tierra Alegría del corazón Al salir de la cabamba Que pena yo he tenido Al mirar de Cachapamba Lágrimas se me cayeron Al mirar de Cachapamba Lágrimas se me cayeron Después de llorar tanto Me levanté con fervor Al pasar por Chorro Grande Me acordé de mi La Cachita Al pasar por Chorro Grande Al pasar por Chorro Grande Me acordé de mi La Cachita Ay caray, caray A mi bachora y chullu guay Ay caray, caray En la cabambi su paraguay Ay caray, caray Que lindo es cantar y bailar Ay caray, caray Siempre de mi te acordarás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Criar Sabedra! ¡Criar Sabedra! ¡Fiesta de la cabamba! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Salud, salud, el niño Sanrique y Chimbote! Mirando nuestro Perú La cabamba Tierra de los turcos Corre en boca de los habitantes La provincia de Espayasca Que un lejano día de junio de 1910 El cura Teodoro González Meléndez Que predicaba en Payasca Pero a su vez atendía En los oficios espirituales De los pueblos norteños De esta provincia Entre ellos al de la cabamba Situado a 3.346 metros de altitud Precisamente llegó a esta población Promediando la noche Su arribo fue tomado Como si nada hubiese ocurrido Entre los apacibles moradores De esta zona andina Ya agotado de calvar en su asémila El referido sacerdote Se dispuso a descansar En la casa parroquial Muy temprano El recordado fraile Ordenó repicar las campanas Para celebrar la santa misa Ni corto ni perezoso El sacristán del pueblo Cumplió con el encargo Pasó el tiempo suficiente Para que los fieles Llegasen a la iglesia Pero grande fue la sorpresa Del taita cura González Que al momento de salir De la sacristía Y disponerse a celebrar El santo oficio Vio el templo vacío Ni un feligres Había asistido Entonces en una actitud de asombro Con un tono irónico Y sentencioso Le dijo al sacristán Que era el único Que lo acompañaba En este pueblo Todos se parecen turcos En otras palabras Le quiso explicar Que son enemigos De escuchar La prega de sacerdote Y las enseñanzas De Cristo Redentor Como los turcos De la historia Desde aquella revista Y sentencia Ha ocurrido Mucho tiempo Y todos los payasquinos Atestiguan Que a los Lacabambinos Se les llama Turcos Por la actitud Ante referida Para desagraviar Este comportamiento Y sentencia Del cura Teodoro González Meléndez Los habitantes Del distrito De Lacabamba Han puesto Bajo su protección A San Antonio De Padua Convirtiéndose En su santo Pastor Según la tradición San Antonio Era atado De pies y manos Por los nativos Y pernoctaba En Adamalca Pero al siguiente día Amanecía Sin los griguetes En lo que hoy Es el pueblo De Lacabamba Allí sus hijos Le han edificado Su iglesia Y se apresta A conmemorar Su fiesta patronal Cuya fecha central Es precisamente El 13 de junio En ella Los Lacabambinos Ponen de manifiesto Su variado Y rico folclor Destacando La clásica Danza De los turcos Siendo esta Otra de las razones Por las cuales Los habitantes De este distrito Payasquino Tienen El apelativo De turcos Tu amigo Enrique Vázquez Cifuentes 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 Cifuentes